Unos compañeros ya se habían venido aquí a Puebla y nos dieron ganas. Sinceramente eso fue como, de verdad hagámoslo. Tanto como experiencia académica, profesional y todo, pero también personal. Porque aquí de verdad hemos aprendido bastantes cosas, hemos tenido nuevos retos y nos ha costado. Cada profesor, he visto que te motiva a ser alguien más. No te deja como solo en enseñarte lo básico o enseñarte lo normal, sino que sí, de verdad, trata de llegarte y de generarte un cambio, que creo que es lo importante. Lo que más me gusta de Puebla, creo que toda la experiencia como tal, el independizarse. Creo que eso es lo más importante. Creo que en sí los lugares, como los pueblos mágicos, que tiene para ofrecer la cultura y las personas. O sea, sí hemos encontrado personas que nos han tratado súper bien, que nos han, de verdad, como que demostrado ese cariño.